Recientemente, la actriz Yvonne Montero preocupó a sus seguidores luego de publicar una fotografía, en la que aparece con un parche de gasa sobre el ojo izquierdo, mientras que el derecho luce rojo y acuoso, lo que sin duda alarmó a sus fans quienes se vieron por la imagen. Yvonne se ha convertido en una personalidad mediática recurrente tras ganar el reality show La Casa de los Famosos, donde cohabitó con Niurka, Laura Bozzo y Juan Vidal. La también cantante volvió a llamar la atención, no precisamente por su trabajo, sino porque está pasando por un problema de salud en los ojos. En la foto escribió, un error familiar fatal, mándenme sus mejores deseos. En los comentarios, su audiencia y amigos cuestionaron la razón por la que se tapó el ojo y le enviaron sus mejores deseos para su recuperación, al igual que Irán Castillo, Omar Fierro, Mauricio Mancera y Juliana. La protagonista de La Loba no dio más detalles sobre la afectación en sus ojos, pero en una entrevista, bailarina explicó que todo se debió a una quemadura en la córnea provocada por sus lentes de contacto, que en lugar de colocar la solución donde se conservan, se puso gotas para los ojos. No traje el agua salina, se me olvidó y me fue muy fácil ponerla en gotas para los ojos. Me dejé los lentes en gotas para los ojos. Este descuido le provocó a la cantante una severa irritación en los ojos, por lo que tuvo que quitárselos y luego de enjuagarlos y volver a aplicar el líquido, se los volvió a poner por más de una hora en la que sus globos oculares no pararon de lagrimear y causarle ardor. El incidente, según explicó la mexicana, sucedió cuando Montero estaba trabajando en una sesión de fotos para la obra de teatro Busco al amor de mi vida. Marido ya tuve, aunque la foto apenas se publicó. Cuando finalmente se los quitó, descubrió que había perdido la vista porque su visión era borrosa y se dio cuenta del daño que le habían causado los lentes de contacto durante el tiempo que los usó. Quemé las dos córneas, vi borroso, al final me los quité y cuál es la sorpresa, que ya no pude ver. Solo veía sombras, luces que no podía identificar y estaba súper preocupada. Por suerte, Yvonne fue trasladada rápidamente a un hospital donde la lavaron y le dieron noticias de las quemaduras que había sufrido en las membranas de sus ojos y consejos sobre cómo recuperarse ya que el daño es reversible. Ya le quitaron la curita, pero la actriz debe usar lentes oscuros para protegerse de la luz, el polvo y el viento. En otra publicación explicó que su proceso de recuperación va muy bien y agradeció las muestras de cariño y buenos deseos de todos. Para nosotros es muy importante tu opinión, coméntanos, ¿qué palabras tendrías para Yvonne Montero? Déjanos tus comentarios. Adiós.